Archivo Local de una empresa que hoy es muy conocida por todos ustedes, seguramente usuarios de ella y nos trasladamos en el tiempo porque quisimos ir hasta el momento mismo en que surgió esta empresa me estoy refiriendo a la cooperativa 3 de junio vamos a revivir hoy lo que vivieron los trabajadores del transporte automotor de pasajeros cuando la empresa en la cual ellos estaban desempeñando desaparecía algo que evidentemente producía un temor muy grande porque la fuente de trabajo se acababa no había posibilidades la situación económica del país no era la mejor realmente momentos muy críticos pero estos muchachos jóvenes entonces decidieron unirse para finalmente con un lazo entremezclándonos uniéndolos poder salir adelante de esa situación momentos muy difíciles que recordamos viernes a las 22 horas aproximadamente viene un embargo judicial de parte de la empresa Colcán de Buenos Aires donde son retiradas 7 unidades por un o sea por un pedido judicial en la cual los trabajadores nos reunimos en forma inmediata acá pero no o sea no podíamos hacer nada porque era un tema judicial respecto a eso nos agarró el fin de semana sábado y domingo tampoco legalmente se podía hacer nada bueno hoy empezamos a trabajar hicimos nuestra denuncia ante el consejo del liberante el cual tomó carta en la cuestión eso es lo que respecta al panorama gremial es decir nosotros estamos hasta el momento en el puesto de trabajo con 5 unidades trabajando y el total que quedó acá la parte de empresa creo que está haciendo la tramitación en capital en la empresa Colcán para ver si reintegran las unidades o no sé ya ese es el tema de la empresa la empresa Colcán es la que carroza las unidades ¿no? exacto y a la vez le vendió las unidades a la empresa la 500-503 si no se ha comado la cuenta 7 unidades secuestradas 5 totalmente servicio 12 micros para todos los servicios 12 micros ahora teníamos problemas con 12 micros por nosotros los pasajeros y creo que ahora con 5 ya totalmente no se puede trabajar entonces esperemos una respuesta de inmediato ¿no? acá lo que nosotros queremos por este medio creo que tiene mucha difusión es la ilusión de que o sea el trabajador no es culpable de lo que está pasando cosa que nos vienen acusando ya hace un tiempo acá lo digo culpable es decir son problemas de la empresa el trabajador viene a cumplir su hora de trabajo y como como cualquier tarea normal lo que pasa es que acá el usuario por supuesto al primero que lo agarra lo ejecuta pero no es así o sea más ahora que hay 5 unidades le pedimos por favor al usuario a todo el usuario de Zarate de que no es problema de trabajador torre a la noche hoy salió con otra versión y nos dejó a todos en la calle nos mintió a todos cortó los servicios completamente cortó los servicios completamente de los 5 coches que estaban circulando quiere decir que prácticamente hace caducar a la línea siendo que en el día anterior en la asamblea que tuvimos aseguró 8 días más para ver la resolución que se tomaba en definitiva nosotros la información que tenemos que en el día de ayer caducó el servicio de la línea que es lo que manejan ustedes a ver si alguien nos puede informar un poquito mejor han acallado los bombos para que se escuche la voz del delegado me dice su nombre y apecidio por favor Alberto Esbarra escrito al Consejo Directivo Nacional cuéntame cuál es la situación bueno la situación se agravó debido a la intransigencia del intendente el señor Torres que con un decreto que sacó entre gallo y medianoche dejó a 60 familias en la calle entonces nosotros estamos esperando una comunicación del consejo directivo y no nos vamos a ir de acá hasta tener una solución en este momento se va a producir una información de lo hablado en la reunión con el señor intendente vamos a escuchar esto es en directo la empresa nuevamente como quedó ayer no van a tomar ninguna otra empresa por estos 8 días aunque venga Juan Pérez o Juan Lagucci el famoso amigo de ustedes a decir tengo 10 colectivos eso no va a ser tenido en cuenta va a ser tenido en cuenta los actuales directivos de transporte los tres que vinieron ayer que el nombre es Villa Nueva bueno exacto esos tres van a tener la posibilidad de quedar como habíamos quedado ayer y absorber a todo el personal que es lo que el síntice es lo que nos preocupa en estos momentos perdón la convocatoria que hizo la municipalidad con respecto a los empresarios particulares de colectivo para prestar servicio a partir de mañana en el que quedó ¿se habló eso? sí, sí se habló bueno ellos van a abrir un registro donde van a anotar los los oferentes que se presenten pero no le van a dar ninguna solución hasta los 8 días de plazo que tenemos nosotros para ver si la conseguimos nosotros la solución durante estos 8 días van a seguir circulando la línea con 7 micros nada más 6 o 7 micros sí, sí exacto es así ¿se aseguró la fuente de trabajo la seguridad de fuente de trabajo? bueno, mediante la continuidad de esta empresa sí bueno, se ha llegado un semiarreglo esperemos que es el último hace varios días que estamos en los arreglos y hasta ahora no le habíamos encontrado la vuelta hasta que el departamento ejecutivo anoche con un trabajo hasta las 3 de la mañana buscando la solución hizo este comunicado en el cual este lógicamente que adoptamos una actitud legal que se encuentra dentro del elemento orgánico municipal de llamar a armar una empresa con gente que quiera colaborar en esta medida de emergencia Torres, discúlpeme los colectivos que están en este momento circulando de la 500 a 503 con sus choferes con su personal ¿están incluidos dentro del llamado que hace la municipalidad a las empresas privadas? no, no esto empezaba mañana la empresa siguió trabajando digamos esos 5 o 6 colectivos que tenía ¿mañana deja de trabajar estos 5 o 6 colectivos? no, no, no al contrario mañana esos colectivos entran oficialmente dentro del pacto que se hizo hoy eso es lo que yo le preguntaba precisamente eso entra dentro del pacto que se hizo hoy ¿hasta qué día? son 7 días que se le dieron primero de julio digamos primero de julio esta gente se va a rearmar piensan traer colectivos y poder sacar adelante este tema donde yo se los dije y estaban acá los medios de infusión buscábamos la solución al usuario ¿sabías que la cooperativa de electricidad de Zarate es la cooperativa eléctrica número uno del país? ¿sabías que es la única cooperativa eléctrica que brinda servicios de emergencias médicas con 16 ambulancias? oftalmología guardia odontológica kinesiología traslados para tratamientos y además asesoría jurídica internet recolección de residuos desarrollo y fomento cultural ¿sabías que la cooperativa de electricidad de Zarate ha sido premiada internacionalmente por su magnitud crecimiento y eficiencia? ¿sabías que hemos recibido felicitaciones de las casas matrices de Toyota Petrobras Monsanto y otros por la regularidad y eficacia de nuestros servicios? en síntesis la cooperativa de electricidad de Zarate no solo es un orgullo para los zarateños es un orgullo para el movimiento cooperativo argentino cooperativa de electricidad de Zarate K-Computación Venta y reparación de PC Insumos y armado de redes Armamos tu PC a medida K-Computación Brown 855 Zarate Gustavo Estilista Peluquería Masculina Belgrano 1013 Zarate Circuito 3 Otro automovilismo Un clásico Los miércoles 22 horas Al término de Contraluz Los momentos eran realmente difíciles tensos no había una solución las tratativas iban y venían hasta que finalmente comenzaron a encenderse las luces de esperanza pero todo esto apuntalado insisto por un grupo de trabajadores que hicieron lo imposible para mantener la fuente de trabajo y que finalmente se transformaría en la cooperativa 3 de julio lo está marcando el reloj 17 horas 55 minutos y aquí en la Plaza Mitre prácticamente al lado del busto de Leandro Nealén frente al Palacio Municipal se está instalando una carpa ya se ha instalado una en realidad se está instalando otra de los conductores de los colectivos de la línea 500-503 vamos a hablar con Víctor Brondo de la UTA bueno esto se debe evidentemente al conflicto que ha existido con esta empresa ¿no? si por supuesto la empresa ya cesa de funcionar no hay retorno respecto a que puedan poner más unidades y el municipio no da ninguna respuesta este acá hay gente que hoy por hoy ha perdido 28 años de trabajo 28 años de sacrificio y el intendente interino se ha dignado por los medios de difusión a decirle que esta no solución era un problema gremial un capricho gremial esas fueron las palabras del intendente interino cosa que le queremos aclarar porque por el hecho de querer brindar el servicio nos quieren imponer condiciones de no tomar la totalidad del personal acá hay 53 familias y 53 trabajadores quieren tomar un 60 o un 70% y que resignen de su antigüedad que eso implicaría resignar de días de periodo de vacaciones y de un montón de beneficios que son derechos adquiridos por los años que vienen prestar los servicios los compañeros cosa que no se va a dar aparte se están tomando todo el tiempo que necesitan a los efectos de confesionar los pliegos cuando nosotros tenemos documentación que si ustedes en cualquier momento nos la requieren podemos presentar que nuestro anuncio de que esta empresa estaba produciendo un paseamiento data del año 1989 y amén de las innumerables reuniones que hemos mantenido y nunca el municipio como poder concedente encontralor ha tomado carta en el asunto más precisamente el ejercicio el término que se llegó es lo que realmente el obrero necesitaba el acuerdo de esto que donde se hace cargo unión de automotor de las unidades y del personal donde no nos dejamos pertenecer o sea no regalamos nada porque todos seguimos con la misma antigüedad y es el objetivo que se buscó desde el primer momento cosa que nos fue negado desde el primer momento por todos lados y recién decía el delegado nacional de la UTA que a trabajar con responsabilidad con seriedad porque ahora ustedes son patrones de ustedes mismos eso es cierto ahora creo que ya todos los muchachos están conscientizados de que de aquí en adelante se acabó como quien dice la joda acá vamos a trabajar porque va a ser para el bien de todos nosotros eso ya los muchachos son conscientes y bueno la que más acepta la cabeza ¿Sabías que la cooperativa de electricidad de Zarate es la cooperativa eléctrica número uno del país? ¿Sabías que es la única cooperativa eléctrica que brinda servicios de emergencias médicas con 16 ambulancias oftalmología guardia odontológica kinesiología traslados para tratamientos y además asesoría jurídica internet recolección de residuos desarrollo y fomento cultural? ¿Sabías que la cooperativa de electricidad de Zarate ha sido premiada internacionalmente por su magnitud crecimiento y eficiencia? ¿Sabías que hemos recibido felicitaciones de las casas matrices de Toyota Petrobras Monsanto y otros por la regularidad y eficacia de nuestros servicios? En síntesis la cooperativa de electricidad de Zarate no solo es un orgullo para los zarateños es un orgullo para el movimiento cooperativo argentino Cooperativa de electricidad de Zarate Kcomputación Venta y reparación de PC Insumos y armado de redes Armamos tu PC a medida Kcomputación Brown un 855 Zarate Gustavo Estilista Peluquería Masculina Belgrano 1013 Zarate Circuito 3 Otro automovilismo Un clásico Los miércoles 22 horas Al término de Contraluz En esta continuidad de nuestro programa y en este programa especial de Archivo Local fuimos a las fuentes a dialogar con quien alguien que tuvo mucho que ver en lo que fue toda esta lucha de estos trabajadores por mantener la fuente laboral inicialmente Renato López ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien Gracias por venir a hacer esta entrevista Me parece que es más que bueno que te acuerdes de la cooperativa 3 de julio para hacer una nota de este tipo Días difíciles fueron aquellos ¿no es cierto? Un emprendimiento que parecía que no se iba a poder conseguir pero un esfuerzo realmente denodado de todos los muchachos de los familiares de vecinos de autoridades llegó a una concreción realmente óptima Sí desde ya en realidad el problema que había era que 60 trabajadores se quedaban sin trabajo la empresa había quebrado la empresa que estábamos trabajando y en ningún momento se nos pasaba por formar una cooperativa éramos trabajadores que fuimos lo único que nos quedaba ir a armar una carpa hacer un reclamo ante las autoridades políticas que bueno que nos ayudó